¿Usted ha reclamado minutos, ha reclamado partidos y ha gastado la oportunidad para demostrar su talento? Porque quienes nos van a nosotros sabemos que están bien con la oficina de Alonario, ¿no? Bueno, sí, no, venimos trabajando bastante, esperando las oportunidades y aprovechándolas. ¿Cómo se ha sentido los minutos que ha tenido? No, no, contento, sumando minutos, ya ha sido más, soltando un poquito ese tema de la ansiedad, pero bueno, seguí trabajando para mañana poderle aportar al equipo. ¿Qué creen entre los jugadores en el proceso que van a ir jugando, dependiendo de cómo sucesan los 5 minutos? Bueno, no, venimos trabajando mucho en la idea que era el profe, acoplándonos mucho y buscando la posición donde más le aporta al equipo, entonces seguimos trabajando en eso y esperando la oportunidad. ¿Cómo va a subir el dinero de las retocaciones? No, creo que es una ventaja para todos los jugadores porque van a tener que sumar minutos, creo que no se casa con una nómina cada 8 días, entonces creo que eso es bueno para los jugadores. Usted vivía siempre jugando en Envigado, ¿le ha costado de pronto eso de estar uno, estar otro o no? ¿Siente que de pronto mentalmente no le ha sido tan fácil este cambio? Bueno, no, sabíamos del reto que teníamos de llegar a Nacional, la competitividad había sido muy alta con los compañeros, sí cuesta un poco por lo que en Envigado jugaba a Caucho Ollas, pero nada, contento, trabajando y esperando la oportunidad. ¿Hablemos de Solima? Bueno, no, es un partido muy difícil, como sabemos Solima siempre con Nacional se juega a unas finales, pero bueno, creo que el resultado no está tan amplio, con un gol de nosotros el partido cambia totalmente, entonces creo que va a ser un bonito partido. ¿Dónde cree que va a estar la clave en este partido para que ustedes puedan pasar a la siguiente fase? Bueno, en la efectividad, porque creo que por partidos ocasionamos tres, cuatro opciones de gol, entonces creo que concretarlas va a ser muy importante para eso y ahí es donde va a estar la clave. Y ser ofensivos, pero tampoco descuidarse atrás, ¿no? Sí, no, sabemos del riesgo que se corre, pero bueno, según el planteamiento que ellos tengan, nosotros tenemos otro también. ¿Qué le hace a Nacional para enfrentar ese tema, que es juicioso y que es obviamente muy compacto en la parte de atrás? Bueno, como te dije, creamos tres, cuatro opciones de gol por partido, entonces aprovecharlas y ya va a ser diferente el tema. ¿Cómo asume el grupo ese tema de la paternidad que se dice en este grupo? Bueno, no, sabemos que siempre se crecen mucho contra nosotros, pero bueno, nada, como te digo, es ser eficaces, efectivos y ya va a cambiar la historia totalmente. Sí, obvio, porque creo que nos quitaríamos un peso de encima en la hinchada, porque creo que la hinchada también siente mucho que Tolima cada ratico le gane a Nacional, entonces creo que nos quitaríamos un peso de encima. ¡Piso, papá! ¡Piso, papá! ¡Piso, papá! ¡Piso, papá! ¡Piso, papá! ¡Piso, papá!